Tú dices, ayúdame. Ah, pero que me debiste a la garganta y lo dices este día, como tiene esa mera papada, no podrían hacer una traqueotomía. Discúlpame que interrumpa tu variante léxico en este día, pero según el diccionario en tu pueblo se dice, traqueotomía. Yo me equivoqué. Entonces tú eres el que correctamente lo dijiste, y se lo dijo Ana. ¡Tranquilo, tranquilo, 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 tranquilo. Escuchen lo que voy a decir en el PRI. Calma, 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 que juegan al respeto, como en silencio. Calma, calma. Calma, calma, calma. Gracias.